Unos minutitos faltan para las 7 de la tarde en todo el país. Nosotros continuamos aquí en El Regreso con noticias del ámbito internacional, latinoamericano en este caso. Correcto, vamos a hablar de la región, lo que está ocurriendo con una medición sobre el gobierno de Gabriel Boric, lo ha hecho Cadem, una de las empresas más prestigiosas en cuanto a la medición de la opinión pública en este país, Azul. Muy buenas noticias para el mandatario chileno, porque la aprobación de su gestión tuvo un aumento de 8 puntos porcentuales, ha llegado al 33% de imagen positiva según la encuesta semanal Plaza Pública Cadem de Chile. Este es un repunte que no se veía desde mediados del mes de septiembre cuando el mandatario chileno llegó a 39% de opiniones positivas. Marquemos lo que fue la primera semana de gestión, como bien destacás en marzo pasado, allí el presidente de Chile tuvo los mejores números en estas estadísticas en Cadem. Allí marcaban un 50% de aprobación y un 20% tan solo de desaprobación. Uno de los últimos anuncios importantes del mandatario fue el proyecto de reforma previsional, el cual contempla a terminar con las cuestionadas administradoras de fondos de pensiones privadas, encargadas de las jubilaciones de todos los chilenos. Y lo que propone es crear un sistema mixto con nuevas entidades privadas y del Estado, además del aumento de los aportes de los empleadores en un 6% adicional, que permitirá crear un fondo integrado de pensiones. Indudablemente el tema central de las pensiones y las jubilaciones hasta el momento privadas en Chile. Marquemos lo último que ha destacado, esta encuesta semanal. El 41% de los consultados asegura estar de acuerdo con el proyecto, el 43% está en desacuerdo, no ha respondido un 16%. Esto refleja un empate estadístico entre ambas opciones. Y te decíamos, CADEM es una de las principales encuestadoras de Chile y semanalmente entrega sondeos relacionados a la gestión presidencial y otros temas de la agenda informativa.